Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar El mundo te da la vuelta Es tu amor con el de la mano Y el tiempo se abre como un mar 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 Y este punto te da la vuelta Es tu amor con el de la mano Tanto anhelaba de toda mi alma Por siempre estar contigo Y también estar contigo ¡Suscríbete al canal!